Por tercera ocasión, en menos de 10 días, el coordinador de los programas sociales del gobierno federal en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, es mencionado en columnas de medios de la Ciudad de México en las que lo involucran en el acaparamiento de tierras. Ayer jueves, en la columna de Estado por Estado de Víctor Sánchez Baños, titulada Especulan con terrenos del Tren Maya, se dice que en Yucatán investigan al terrateniente Alfonso Pereira Palomo, socio del superdelegado Joaquín Díaz Mena, alias Huacho, por el despojo de miles de hectáreas mediante falsas asambleas y compra de líderes ejidales. Apenas el lunes pasado, el Universal, en su columna de kiosco, señala que mientras tanto en Yucatán existe polémica debido a que el superdelegado Joaquín Díaz Mena tiene como operador agrario a un presunto especulador de tierras y defraudador. El aludido nos detalla, dice el articulista, se trata de Alfonso Pereira Palomo, quien en 2018 fue operador en la campaña de Díaz Mena como candidato de Morena a la gobernatura del Estado y ha sido acusado de despojo a ejidatarios en Yucatán y Campeche. Antes, en la columna Templo Mayor que publicó el periódico Reforma el 30 de julio pasado, entre otras cosas se dice que Díaz Mena está generando mucha preocupación entre empresarios y ejidatarios y que anda muy metido en la especulación de tierras. Lo vinculan también con Pereira Palomo y concluyen diciendo que habrá que ver si Díaz Mena no pasa de superdelegado a superlatifundista en la península yucateca. Notivision El aludido nos detalla, dice el aludido nos detalla. Gracias. Gracias. Gracias.